que lo que mi gente sean bienvenidos a un nuevo vídeo gente y bueno ya hace mucho y hacen como seis días que no lo subo ningún vídeo gente y estaba aquí sentado como pueden ver estoy en mi estudio y estaba aquí sentado y dije bueno qué será lo que le voy a subir a la gente y se me ocurrió la idea gente que fue que me entregaron una nueva pc hace ya como una semana y no sé como que dije bueno y por qué no se la mostramos a la gente para que yo de su opinión y ahí también aprovechamos y le mostramos un poquito del estudio que como pueden ver ahí hemos cambiado alguna cosita gente pero antes de empezar les digo que hay muchos regueros pueden ver hay muchos regueros hay muchos muchos regueros porque no organizaba nada todo un vídeo así a lo loco pero bueno antes de empezar vamos con los saluditos que eso no se puede quedar en ningún vídeo un saludito muy especial para tomás armas otro saludito para steven quintero un saludito muy especial también para agustín álvarez y por último un saludito para mi pana ismael ya saben mi gente que si quieren que yo lo saludo en uno de mis vídeos lo único que tienen que hacer es simplemente tirar captura de pantalla donde se vea que dejaron su like y que están suscritos al canal y me lo mandan a mi instagram que se lo estaré dejando por ahí el chino guión bajo rb y podrán ser saludados en el próximo vídeo ahora sin más que decir gente vamos allá a mostrarle mi nueva pc y un poquito del estudio vamos a darle y bueno chicos como pueden ver este es mi estudio gente de aquí es donde salen todos los vídeos que ustedes ven y también desde aquí es que hago todos mis directos gente como pueden ver actualmente está en las dos pc la pc antigua que ya les subí un vídeo sobre esa y por allá está la nueva pc gente que ahorita la van a ver encendida gente sé que les va a explotar la cabeza porque totalmente una locura una vaina que me la trajeron los extraterrestres y como pueden ver gente también actualmente estoy utilizando dos monitores a diferencia de la otra vez que hice un vídeo que tenía tres y se preguntarán que por qué tengo dos monitores nada simplemente fue que regale uno porque mandé a ordenar tres monitores más pero que son de la misma marca y son mejores que eso que tengo eso como pueden ver son de marca diferente aoc y asus pero lo que mandé a pedir son de una sola marca los tres para que sea más compatible o al menos creo yo eso y gente cabe recalcar que casi la mayoría de cosas que hay por aquí yo lo he comprado con mi dinero que me he ganado gracias a dios y luego a ustedes por el apoyo aquí no hay nada patrocinado bueno lo único que patrocinado aquí es esa silla y el mouse y el teclado que me lo mandó razer de cuando yo tenía el patrocinio con ellos por después todo lo que ustedes deben por aquí todo lo que ustedes deben por aquí lo he comprado con mi esfuerzo así que gente continuemos también por aquí tenemos el micrófono del gato gente que realmente ese es mi micrófono favorito actualmente ya tengo como dos meses por ahí usándolo y realmente me encanta este micrófono y lo barato que es gente este micrófono me costó 100 dólares y en conjunto con la tarjeta de sonido del gato el gato wave creo que se llama que actualmente cuesta como 160 dólares es una combinación perfecta gente van a tener un sonido inigualable o sea ya pueden ver que este micrófono es comparado con el shure el que usan todos los streamers famosos como auron como the greff es comparado con ese micrófono y el shure cuesta 300 dólares y ese cuesta solamente 100 o sea y bueno como pueden ver la marca el gato me gusta bastante ya que algunos productos son un poco caros pero tiene buena calidad ese brazo como pueden ver también es del gato mírenlo ahí brazo de paso bajo se llama eso o sea eso es para que no se vea en la cámara de stream bueno actualmente transmito también con la webcam de razer que me la regaló la razer killo pro pero como pueden ver aquí va la cámara profesional que es la sony a 73 con un lente de sony 24 milímetros creo que así 1.4 así si algo algo por el estilo la tengo aquí debajo porque la desmonté para limpiar la gente porque estaba un poco sucia también si ven alguna cosa que está un poco sucia como eso es que tengo mucho que no limpio y desmonte la cámara tú sabes porque de vez en cuando hay que darle mantenimiento para que no se dañe esta cámara yo la utilizo la utilizaba mucho antes pero ahora como quedando un poco desanimado y a veces no quiero prender las luces también las luces gente son del gato 100% recomendable una de las mejores luces no dan calor ni nada gente por eso la tengo porque no dan calor antes tenía otra pero me daban demasiado calor gente sudaba demasiado y eso que tengo aire gente pero antes ya tú sabes me daba mucha calor pero con estas luces ya no me da calor tenemos por aquí teclado que me regaló razer actualmente me quedé utilizando este bueno si ven este teclado por aquí lo que pasa era que estaba probando la nueva pc como pueden ver aquí tengo otro mouse también era que estaba probando la nueva pc y por eso traje este teclado y este mouse pero ya pronto la voy a poner de principal tú sabes no sé qué voy a hacer con esta no sé si vendela o hace algo si alguien la quiere comprar que me tire por instagram que sea república dominicana obviamente ya que como esa me llegó ya creo que no voy a utilizar esta pero nadie sabe así que se la mando a sí mismo con el nombre que dice ahí chino es rebec mira también mi logo por ahí y si quiere se la firmo o algo para que tenga un recuerdo mío así que si alguien la quiere comprar que me tire a instagram que sea república dominicana obviamente y bueno seguimos por aquí aquí tenemos como le decía el teclado de razer anteriormente era este teclado también de razer que yo lo usaba este lo compré yo y luego razer me regaló este y me quedé probando lo gente porque este sonaba demasiado en string y éste la tecla son muy silenciosos todos verán miren cómo suena este o sea realmente suena demasiado y miren cómo suena este literalmente ni se escucha gente y eso era antes que tú sabes no me molestaba pero sí como que sentía como un poquito no sé como que si me molestaba realmente que sonara tanto en el micrófono porque a veces a los seguidores le incomodaba que el teclado se escuchara bastante en el micrófono yo usaba también otro micrófono que era el blue realmente el blue todavía sigue siendo mi marca preferida del micrófono pero le di la oportunidad al micrófono del gato y este micrófono actualmente es uno de mis favoritos pero como le dije la marca blue sigue siendo mi favorita y bueno gente creo que eso es todo por aquí por cierto el mouse es inalámbrico ese mouse me los regaló razer también y miren quién está aquí taylor que tengo aquí mentira y bueno gente ya creo que eso es todo por aquí también utilizamos los auriculares de audio técnica que también lo compré para probarlo y me han encantado gente mucha gente se pregunta el por qué yo utilizo auriculares con cable que van directamente conectados a la tarjeta de audio gente y realmente lo utilizo porque siento que los auriculares así de estudio es un auricular de estudio siento que dan la mayor calidad de audio posible sea estoy diciendo que yo jugando escucho los pasos de enemigos que vienen de una manera brutal que mucha gente se pregunta que como yo escucho tanto los pasos que hay que hay veces que ni ellos mismos se dan cuenta de cómo yo escucho los pasos y es porque utilizo audífono de estudio no gamer gente porque siento que los gamers no tienen buena calidad para mí a mi gusto porque me gustan más los de estudio que van directamente por cable conectado a la tarjeta de audio que actualmente tengo la del gato anteriormente utilizaba la roja la de focus right pero la del gato me encanta muchísimo y la otra la dejé de usar y se la regalé a mi hermano jimmy así que actualmente estamos utilizando la del gato también porque tiene 75 decibelios de volumen o sea tú le puedes dar 75 decibelios de volumen al micrófono la focus right solamente tú le daba 50 quizás mucha gente no va a entender pero hay mucha gente que si va a entender y bueno gente ya aquí creo que le he mostrado todo en un ratito le voy a aprender la pc y le voy a decir los componentes que tiene la pc bueno pues seguimos por aquí espuma acústica anteriormente yo tenía mi escritorio ahí por eso es espuma acústica está así como en forma de cruz porque ahí va mi escritorio o sea eso estaba ahí y se veía bien chulo pero luego lo cambié porque tengo esa ventana ahí y a veces cuando no quiero prender la luz y quiero grabar de día solamente abro la ventana y me da luz del sol luz gratis y luz natural este es el fondo que ustedes siempre ven como pueden ver en todos mis directos y en los vídeos que hago ese es el fondo que ustedes siempre ven esos son también espuma acústica siempre me ha encantado ese contraste de negro y rojo pero se me acabaron la espuma y como pueden ver allá dejé un lado como que le falta y también por allá abajo le falta solamente me dio para poner eso ahí aquí tenemos algunas de las placas que he obtenido durante toda mi carrera como youtuber como ustedes saben he tenido diferentes canales esta es la placa de un millón del canal de señor jota aquella la placa de un millón del canal del chino es revés del canal principal de donde subía donde subo free fire todavía y esta es la placa de 100.000 de este canal secundario que quizás en este año si ustedes quieren y ustedes me ayudan ahí podemos llegar al millón de suscriptores y voy a obtener otra placa de un millón así que suscríbase suscríbase para llegar al millón y que me den la placa este año aquí tenemos el cuadro del chino revés esto me lo regaló un amigo gente que fue el que decoró también mi apartamento y si me lo regaló el de cumpleaños cool lo puse aquí detrás y se ve épico en mi string aquí tenemos algunas cositas tenemos ahí a madara algunos muñequitos que se ven bien en string detrás de mí aquí tenemos la más cara de la casa de papel que me la regaló garena tenemos esta esfera del dragón gente que prende ustedes verán ustedes verán que prende déjame prenderlo por aquí si no está descargado ahí prende brutal 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 ahí prende luz y se ve bastante bonita en string detrás de mí la apagamos por aquí casi no lo aprendo porque se me olvida pero si lo aprendemos aquí tenemos a majin buh criminal verde y criminal azul que eso me lo mandó garena y eso esto es gente para limpiar esto es esto tiene como aire comprimido que utilice así vea gracias y es así y te quita mucho polvo por ejemplo mira ahí ustedes están viendo polvo mira ahí hay polvo ustedes verán ahora a no no se quita parece que no se quita no sé qué pasa pero si eso es para quitar el polvo gente y bueno seguimos por aquí aquí tenemos mi antigua silla la que siempre he usado la negra y allá tengo la de rey ser que la de rey ser no sé qué voy a hacer con esta silla dios mío no le estoy utilizando gente porque al final me acostumbré demasiado a esta silla y rey ser me regaló esa y solamente la utilice los primeros días pero ya no lo utilizo bueno aquí tenemos también mi lamborghini bro lo tenemos parqueado por ahí gente que ese fue el vídeo donde me compré mi carro que jimmy metro leo si no han visto ese vídeo vayan a verlo gente está muy bueno y aquí tenemos el control remoto que el perro le tiene miedo a ese carro en de el perro le tiene miedo a ese carro si yo te monté esa baña de ahí el perro se manda y bueno a como pueden ver aquí tenemos el micrófono que yo utilizaba antes del de del de gato este es el blue está ahí en la caja gente así que para mí este es uno de los mejores micrófonos gente realmente mi favorito pero le di una oportunidad al del gato que me está encantando pero sigue siendo mi marca favorita la blue y bueno aquí tenemos también a goku gente déjame mover un poquito la silla por aquí aquí tenemos a goku tenemos a kakashi y tenemos a kakashi también y a broli por aquí y bueno como pueden ver esa es la caja del ipad mini que tengo que por cierto gente para los seguidores de free fire no sé si me siguen en este canal pero bueno en mis stream en facebook ya pronto voy a empezar a hacer directos en ipad o en o en iphone también si en móvil gente voy a empezar a jugar en móvil porque el juego va mucho mejor en móvil para seguirle trayendo contenido bueno al canal principal y como pueden ver aquí tengo esto de la capturadora que voy a probar esa pc porque esa pc vino con una capturadora integrado veo que eso es algo muy cool bueno seguimos por aquí aquí tenemos otro kakashi y tenemos a jinata naruto y eitachi eitachi gente acuérdense que después de la i antes de la i no se dice y se dice e estudien con el chino así que seguimos por aquí tenemos a luffy que tiene una camarita ahí en el cuello esta cajita me la regaló free fire déjame mover esta silla dios mío gente realmente el cuarto no es tan grande un poco pequeño así que por eso quiero eliminar aquella silla la de racer para que haya más espacio esta cajita me la regaló free fire aquí viene alguna cosita y este cuadro me lo regaló mi cuñada marlenis que ustedes no la conocen pero si este me lo regaló ella ahí está firmado por ella me lo regaló ella y lo pongo aquí para que salga a veces en string y ahí está bien nice esta caja me la regaló garena también del quinto aniversario creo que ahí llegó algunas de las ropas algo de ropa fue que me trajeron ahí aquí tenemos también dos lampara gente que realmente el propósito de talán para era poner una de este lado y otra allá pero como pueden ver ahí están los dos porque no la puedo poner aquí porque no tengo ningún tipo de conector aquí gente vean no tengo conector gente porque lo que pasó con el departamento cuando yo vine o sea yo lo compré y yo mandé a ponerlos con todos los conectores están de este lado miren como pueden ver ahí hay dos y aquí hay dos también porque al principio yo lo que tenía pensado era poner el escritorio de este lado por eso es que tanto los conectores y ahí de este lado casi no hay conectores y que cometí un error por ahí pero eso luego se puede modificar así que por eso tengo estas lámparas de este lado que solamente utilizo una cuando utilizo esta cámara que se ve bien nice esa luz ahí detrás bueno gente ya creo que eso es todo mi setup actualmente ahora vamos a lo que todo el mundo quiere ver la nueva pc encendida gente como pueden ver yo soy 100% fanático de dragon ball gente tengo muchas cosas de goku de broly mi anime favoritos son naruto y dragon ball como pueden ver aquí en el cristal tiene a goku como como no sé cómo se llamaría eso impreso tiene a goku impreso en el cristal gente que cuando la pc se prende eso se ve épico así que la vamos a aprender para que ustedes la vean pero primero vamos a bajar esto para que se vea mejor en la oscuridad y ustedes puedan apreciar todos los detalles así que bajamos la cortina por aquí sabe oscuro sí pero no importa bajamos un poquito de esto por aquí solamente vamos a dejar un chin ahí ahora si gente no se asusten que hay mucha oscuridad pero ustedes verán a ver cuando yo prenda esta pc tan 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 miren cómo se ve gente ese goku oh ahí prendió ya ahí sí miren qué hermosura de pc gente y de una vez prende el teclado gente ese es el teclado antiguo que está conectado a esa pc porque estaba probando miren cómo se ve gente miren eso ahí detrás esa es el agua que refrigera el procesador gente así que miren qué locura chan chan el goku ahí está mi nueva pc gente ahora sí gente vamos a hablar un poquito de los componentes bueno esta pc tiene la rtx 3090 ustedes dirán chino porque no te pusiste la 3 mil la 4 mil 90 que es la última bueno gente lo que pasa fue que esta pc yo la mandé a armar ya hace más de un año y ahora fue que me la entregaron gente así que ya ustedes saben en el tiempo que yo la mandé a armar esta pc tenía todo lo último pero al entregarme la hora ya no tiene todo lo último así que ya saben por eso hay algunos componentes que no están actualizados a lo último así que esta pc tiene rtx 3090 128 gb de ram de r4 gente ustedes saben que se dieron la memoria ram de r5 pero como les digo la mandé a armar hace más de un año y en ese tiempo aún no habían salido la de r5 tiene 128 gb de ram tiene 4 terabytes de disco duro m2 gente ccd ya ustedes saben 4 terabytes de disco duro sepa meter todos los vídeos que ustedes quieran vídeos prohibidos mentira mentira también tiene el procesador de ryzen el ryzen 9 5950 x que en ese tiempo también era el último es el mismo procesador que tiene esa pc vuelvo y le digo que esa dos pc prácticamente son la misma gente porque yo mandé a armar esta pc fue porque aquella me estaba dando problemas y mandé a armar esta pero luego aquella se arregló y ya prácticamente está o sea ya no la necesito pero pienso quedarme con ella y vender aquella o sea no sé yo lo que hice fue una loquera ya ustedes saben que a veces me arrepiento porque realmente ya no necesito esta pc porque ya que ya me va bien entonces pero en el momento es que ella me estaba dando problemas y mandé a armar este en ese tiempo que lado por eso lado tienen los mismos componentes casi porque como la mandé a armar en el mismo tiempo casi en ese tiempo todo era lo último gente todos los componentes que tienen eran los últimos en ese tiempo pero ya ahora no entonces seguimos por aquí la única diferencia es gente como pueden ver la refrigeración que viene desde aquí atrás y refrigerar el procesador que el procesador está ahí dentro ya ustedes saben la memoria ram ahí miren que son bastante bonitas tienen la misma memoria ram tienen la misma placa base tienen también el mismo procesador la misma tarjeta gráfica tienen casi todo lo mismo gente la única diferencia vuelvo les repito es la refrigeración líquida y que esto también yo la pedí con una capturadora integrada del gato gente que está ahí adentro y bueno ya eso es todo esta pc aquí les muestro un poquito el agua para que vean cómo se ve gente parece jugo de naranja pero no lo es y ahí está gente esta es mi nueva pc y aquí está la otra gente que no sé qué hace con ella no sé si vende esta o vende esta pero tengo que vender una de las dos porque dime ya no estoy utilizando la dos y tampoco la voy a utilizar la dos así que ya ustedes saben eso fue un pequeño error que yo cometí ahí que realmente me desesperé bastante yo mandé a armar esta pc como no se hace ya más de un año y está en ese tiempo me estaba dando problemas entonces al al éste está dando un problema yo me desesperé y mandé a armar esta pero el que me la armó duró demasiado y fue un problema y entonces ahora como que ya tú sabes ya hay cosas hay mejores piezas ya porque han pasado un año y pico y ahora mismo hay muchas piezas que son duras por ejemplo la 490 entonces lo que estoy pensando hacer vender una de las dos y la que se venda con el dinero que se que se vende o sea con el dinero que yo genere vendiendo una de las dos voy a agarrar cualquiera de las dos y le voy a poner todo lo último con ese dinero por ejemplo le voy a poner a 490 memoria de r5 el último procesador de racing o el último procesador de intel bueno gente y aquí eso es todo yo creo si o no y eso es todo ahí miren ahí un un como que le dicen esta vaina un paneo aquí le dicen en república dominicana un paneo como una vista así para que la vean bien la pc el goku y bueno gente yo creo que eso es todo miren hasta sus de grabando ese videito pero bueno yo creo ya que eso es todo un videito sencillo ahí para que lo disfruten no sé tenía mucho que no subía contenido pero se viene un vídeo chulo gente próximamente así que ya saben déjenme ideas también ahí para nuevos vídeos que a veces que me frustro porque no sé qué hacer y quiero hacer contenido así que dejen ideas bueno gente espero que haya disfrutado el videito aquí con mi nueva pc ya saben gente si alguno está interesado en cualquiera de las dos pcs ya que tiene los mismos componentes la única diferencia como dije es que ésta tiene refrigeración por tubo si alguien no la quiere comprar yo la vendo tirenme a instagram se la autógrafo le doy su autógrafo se la firmo pero gente que sea de república dominicana para hacer trato personal así que ya saben nada mi gente bye hablamos en diciembre y